Vamos a intentar proteger a los jugadores con la máxima eficacia, o sea, no puede ser que un jugador se lesione para varias semanas o varios meses y no hayamos visto o en el campo o desde el board que la acción era muy peligrosa. Vamos a intentar proteger a los jugadores con la máxima eficacia, o sea, no puede ser que un jugador se lesione para varias semanas o varios meses y no hayamos visto o en el campo o desde el board que la acción era muy peligrosa. De buscarle con faltas y provocaciones, con insultos e incluso con agresiones. Desde que llegó al Real Madrid, Vinicius ha estado en el foco de los rivales porque los árbitros lo han permitido una y otra vez. Hemos visto cómo duras entradas ponían en peligro su integridad física, patadas, empujones, codazos e incluso mordiscos en la cabeza. Precisamente así fue como le dieron la bienvenida. En su segundo partido con el Castilla sufrió este mordisco en la cabeza en un derbi ante el Atlético de Madrid. Ya en aquella acción vimos cómo los árbitros iban a valorar las agresivas acciones contra Vinicius. Amarilla para ambos cuando el brasileño fue quien sufrió la agresión. Desde aquel día parar a Vinicius como sea es el objetivo de los rivales, todo con la complacencia de los árbitros. Su falta de protección ha podido tener graves consecuencias porque milagrosamente ha salido ileso de terribles entradas como esta de Mafeo la temporada pasada o esta otra en Granada. También los árbitros han permitido que los rivales le agredan manotazos como el de Bayou en Vallecas en la primera vuelta o los codazos de Albioli Parejo el curso pasado. Y por si fuera poco también tiene que aguantar las provocaciones de los rivales e incluso de la grada. Una situación inaguantable para cualquier futbolista a la que Vinicius responde con fútbol y goles. Lo de Mallorca vuelve a reafirmar lo que sufre el brasileño en cada partido. Todo vale contra Vinicius y los rivales lo saben. Es el momento de que también digamos nosotros ya vale, ya vale.